María González María González María González El niño Dios ha nacido y dejo tan bajitar la vida, mi hijo del río Y dejo tan bajitar la vida, mi hijo del río Y dejo tan bajito tu vacación, mira que yo ya lo vi Mira que yo ya lo vi, esos frutos de vida, pero nunca no se lo vi Y dejo tan bajito tu vacación, mira que yo ya lo vi Y dejo tan bajito tu vacación, mira que yo ya lo vi Y dejo tan bajito tu vacación, mira que yo ya lo vi Mira que yo ya lo vi, mira que yo ya lo vi Esos frutos de vida, pero esos frutos de vida ¡Oye, oye! Es una alquilio a su plazo que no quiere despertarlo Que no quiere despertarlo Es una alquilio a su plazo que no quiere despertarlo Es una alquilio a su plazo que no quiere despertarlo Que no quiere despertarlo Entre el mundo a girar despacito va cantando Entre el mundo a girar despacito va cantando Ya que todo lo ha nacido, mírame yo ya lo vi Mírame yo ya lo vi Es una alquilio a su plazo que no quiere despertarlo ¡Oye! ¡Oye!